Es más fácil, ¿no? De hecho, el doctor Ricardo ya lo conoció porque ahí estamos trasladando a nuestro amigo Santiago, entonces ya vio el funcionamiento de esta unidad y lo práctico que es. Señor, también le quiero comentar, señora Mané, primero felicitar por el trabajo que hace en el Estado. Gracias a la Angélica, gracias a la Laura. Le mandan mucho salud, pero aparte, demandan recursos. Debo avisarle y comentarle que los demás son yo de 100 mil pesos para equipo, para el área de rehabilitación, para ustedes, como ustedes lo creen conveniente con esto de las obras de operación. Vamos a hacer muy rápido y ustedes tendrán los recursos a partir de aproximadamente un mes y medio. Es para el área de rehabilitación y cerca de 300 mil para el área de asistencia. Y de verdad, felicitar por el trabajo que está haciendo Oaxaca. Yo conozco estas instalaciones hace muchos años y son otras. Le da mucho gusto que estén haciendo esto con su Estado. Felicitarlo, señor Gobernador, por la política social que tienen. A veces todos en audiencia pública se han acertado organizaciones y les hemos mandado hasta camiones de personas con discapacidad al CRE. Entonces ahora ya vamos a poder también, cuando hace su refrendo, ahorita que se están volviendo a sacar sus diagnósticos, pues ahora ya va a ser. Y también le pedí yo a su esposa, yo tengo muy buena relación con el secretario Tenorio. Yo en la Fundación de Arrón te mandamos equipo para el Hospital de Niño y para el Aurelio, para el Guieso. Entonces quiero que también, si te lo tengo en mente, para que la Secretaría de Salud nos esté apoyando. Que muchos de los recursos que llegan a partir, llegan por medio de la Secretaría de Salud. Entonces, voy a buscar al secretario Tenorio. ¿Y usted lo tiene? No, no, no. El CEO es Mátima, ya lo he invitado en algunas ocasiones. ¿Por qué llegan? ¿Por qué no? ¿Por qué llegan al secretario Tenorio? Porque como somos cabeza del sector de salud, salud lo tiene y luego nos lo manda. Pero entonces hay muy buena relación con el secretario. Si usted me autoriza. Lo importante es que nos notifiquen qué recursos llegan para poder ver. Claro. No, todo lo que llega es... Ya le hemos solicitado también un médico, usted, para las unidades básicas de la administración. ¿Por qué? Pero el tema de los recursos es muy importante, porque si llega una bolsa, no se conoce. Yo voy a estar al pendiente con su directora y voy a buscar a Marcos. Sí, está bien. Para que trabaje con los recursos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Robert, paso aquí para la cámara. ¿Eh? Aquí para la cámara. Gracias. 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 Gracias.